Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Presentamos hoy al nuevo jugador del Real Zaragoza, Gabriel Fernández, delantero procedente en calidad de cedido del Real Club Deportivo Celta de Vigo. Se incorpora, como he dicho, cedido sin opción de compra. Delantero, 26 años, lo que he conocido por todos. Estamos muy contentos de que estés aquí, Gabriel. Quiero agradecer tanto a tu agente como al Celta de Vigo la facilidad y a ti la predisposición desde el primer momento para estar con nosotros. Te damos la bienvenida, que seas muy feliz aquí, tú y tu familia. Muchas gracias. Os lo dejo para que le hagáis las preguntas que necesitéis. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. La verdad que me gustó el club, me gustó el ambiente que genera el estar en segunda división y poder subir a primera. Es un desafío muy lindo. Y bueno, nada, fue una de las primeras cosas que pensé. Y bueno, por suerte se logró concretar la llegada acá. Primero que nada, es ayudar a mis compañeros. Bueno, ayudar al club. Y bueno, nada, la idea es que nos vaya muy bien a todos. Vengo solamente a aportar mi granito de arena de donde me toque. Y así que, bueno, nada, contento de estar acá y, bueno, aportar de donde sea para el club. Bueno, de a poco voy a ir conociendo un poquito más de toda esta historia. Bueno, nada, tengo muy claro que es un equipo que lucha en todo momento. Bueno, también, como es, hablé con el entrenador, hablé muy poco. Pero bueno, nada, a medida que pasen los días voy a ir charlando un poco más con él. Eso fue un tema de representante y, bueno, y el club. Bueno, los clubes, digamos. Bueno, me lo comentaron y, bueno, no dudé en decir que sí. Que podría ser clave venir para acá. Sí, me gusta jugar con un compañero al lado. Pero bueno, puede llegar algún momento de que juegue solo. Me siento muy cómodo, la verdad, que en las dos posiciones. Pero bueno, nada, el técnico pide de tema de presión y eso lo tengo muy claro. Que si vamos todos a presionar, es obvio que voy a ir. Muy bien, sí, llegué hoy. Y nada, me encontré con un grupo que quiere competir, que es muy humilde. Que la verdad que me trataron muy bien desde el momento que llegué a las instalaciones. Pero bueno, nada, agradecerles a todos ellos por el buen recibimiento que me dieron. No, primero que nada es ayudar al equipo, a mis compañeros. El reto de ponerme alguna meta todavía no tengo. Si se da, bueno, que convierta algún gol en algún partido, bueno, bienvenido sea. Pero bueno, la idea es ayudar al club y a los compañeros. Yo creo que presión no. No, yo creo que más para una motivación, más que nada para el club. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, nada, yo creo que es más una motivación que presión. Gracias. No te enojes. No te enojes.